El conocido YouTube mexicano Luisito Comunica ha causado sorpresa al rechazar la invitación para participar en la velada del año, un evento donde los creadores de contenido se enfrentan en peleas de box. El stream español Ibai ya no se extendió la invitación a Luisito, pero este decidió no aceptar. Durante una entrevista en el podcast La Cotorriza, el reconocido YouTube reveló que a pesar de mantener una comunicación con Ibai, nunca han tenido la oportunidad de conocerse en persona y eso fue algo que le resultó curioso. Luisito Comunica admitió que le parecía interesante cómo funcionaba esta dinámica entre los streams españoles, quienes reaccionaban a sus videos tomándolos como bromas, creando la sensación de una cierta amistad. Sin embargo, el mexicano confesó que cuando él intentaba entablar una conversación con ellos, no recibía respuesta, lo cual le resultaba extraño y curioso en cuanto a la invitación para participar en la velada del año. Luisito reveló que aunque el evento estaba siendo organizado de manera excepcional, no le agradaron las condiciones económicas que le ofrecieron como pago por su participación. Según él, no consideraba justo que tuviera que esforzarse tanto en el ring, arriesgando su integridad y obteniendo un pago mínimo, mientras que el organizador del evento, en este caso Ibai, se llevaba una gran cantidad de dinero por la narración del evento. Luisito expresó su descontento al ver a otros youtubers de gran renombre accediendo a participar en el evento, sacrificando su integridad física por una compensación económica insuficiente. Incluso cuando le preguntaron si aceptaría la invitación si se le ofreciera un mejor pago, Luisito fue enfático al decir que la neta en él no lo haría, como último detalle. Durante la entrevista se mencionó que al invitar a Luisito, le prometieron que tendría al contrincante ideal, lo que llevó al YouTube a pensar que podría tratarse de Fede Vigevani, otro reconocido creador de contenido.